Buenas gente como estan? Soy Ant Lúpez y bienvenidos nuevamente al canal secundario Ant Lúpez Live En esta ocasión les queria dar una noticia de un futuro aporte que voy a estar por subir por la Copa América Si viene la Copa América edición 2019 la que ya va a venir en este mismo mes, en quincena de junio va a comenzar Con los kits de todas las selecciones de América, osea de todas las selecciones que van a participar en la Copa América Este va a venir, gracias a Ney, cuyo canal lo voy a dejar acá abajo en la descripción Es el que siempre hace los kits para el PES 2018 en la consola de Playstation 3 Ahorita no tengo el canal a la mano por eso es que no se los pongo en pantalla Pero se los dejare acá abajo en la descripción para que vayan a suscribirse Importante ir a suscribirse por una manera de agradecimiento de la aporte que va a brindar Entonces hoy les voy a mostrar unas capturas de que ya lo ha editado, osea ya tiene ya casi lista la Copa América Con los uniformes, ya los reo, de los que va a lanzar la Copa América este 2019 Y bueno, les quiero decir de que todos apoyen este video con su like para ver cuantos likes llega Esta aporte que estoy anunciando para ver cuan pronto lo lanzamos Entonces dependiendo de la cantidad de likes que tenga este video y las suscripciones que tenga en este canal Entonces se sube mucho más rápido el aporte Se va a subir igual pero lo hacemos más acelerado Bueno, primero les muestro los avances de que van a lanzar en el PES 2018 para Playstation 3 Recuerden que esta Copa América es para PES 2018 en Playstation 3 Hay una de que va a lanzar para PES 2019 que justo la tengo aquí En mi Twitter tengo retuiteado CemeParchesPerú va a lanzar un OteonFile, un TeamX4 de la Copa América 2019 para PES 2019 en Playstation 4 Entonces este video informativo aprovecho para lanzarle en dos Se va a venir uno para PES 2018 en Playstation 3 y también uno para PES 2019 en Playstation 4 También les dejaré el link de CemeParchesPerú para que estén atentos cuando lance la Copa América de este pana Bueno, les voy a mostrar ahora las capturas de la Copa América que ya está editando Ya va a estar pronto por lanzar una INE Bueno, aquí ya estamos viendo ya los uniformes Por ejemplo, vemos a Lionel Messi con la casaca de Argentina Este ya es la actual, ya salió hace tiempo este nuevo kit que va a estar utilizando Argentina en la Copa América También lo está utilizando ahorita Argentina Sub-20 en el Mundial Bueno, aquí vemos kit de Argentina, kit de Bolivia Vean que este es un nuevo uniforme de la selección boliviana Kit de la selección brasileña Aquí está Neymar, el uniforme titular Vemos el uniforme de Colombia que también ya lo había lanzado anteriormente Todo va a ser un Team X4 No solo con los kits Oigan bien, no solo con los kits Sino que también los va a traer con la convocatoria actualizada O sea, con los 23 jugadores de cada selección que ha convocado recientemente Esta última convocatoria de la Copa América Va a estar en el Team X4 O sea, equipos con uniformes y con la actualización de la convocatoria de jugadores Aquí vemos la selección de Ecuador con el uniforme nuevo que lanzó Que también está jugando el Mundial Sub-20 con este uniforme Vemos el uniforme alterno de Ecuador también La casaca azul que es todo azul marino Selección Paraguay, tanto uniforme de portero Uniforme de titular, uniforme de suplente Aquí vemos de la selección boliviana como está Trianda Aparte de la del portero Aquí vemos la casaca titular de la selección boliviana Y bueno, repetimos Neymar Aquí está el nuevo uniforme de Perú En cuanto al portero, ¿no? A Gallese La nueva casaca azul marino Aquí está la de Perú blanco con rojo Igual que la alterna que ahora es negro con rojo Ya no es rojo total como era anteriormente en el Mundial Y finalizamos con Uruguay Mostrando el uniforme de portero, muslera, todo rojo Igual que la selección de Uruguay Tanto el uniforme titular como el de suplente Bueno muchachos, espero que les haya gustado mucho este aporte Que va pronto a ser lanzado Todos apoyar este video con like Suscribirse a este canal Que es el secundario Utilizo el secundario para mencionar así aportes Este aporte lo voy a lanzar en el canal principal Así que deben estar suscritos los dos canales Suscribirse al canal de Ney Ney Estar atento también a la Copa América Que van a ser lanzados para P2019 También si es que no tienen actualizado su P2018 En la consola de Playstation 3 Les recomiendo mi Oteon Fight Legacy P2019 Legacy PS3 Aquí yo tengo una lista de reproducción en mi canal principal Así que les dejo como tarjeta de video Y también va a estar acá abajo en la descripción Para que vayan a instalarlo Si es que no tienen actualizado su P2018 En la consola de Playstation 3 Para que sepan como es el Legacy Les dejaré al finalizar este video Bastantes imágenes De lo que edité en el Legacy Que está todo actualizado De la temporada 2019 Bueno Nos vemos en la próxima amigos Pasen bien Saludos Dejen su like Y su atención Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!